Por el momento no, por el momento gracias a Dios no, nosotros estamos constantemente, los llamamos, ellos saben a dónde conseguirnos las 24 horas del día y ninguno sabemos que haya tenido problemas. Es posible que alguno tenga algún, sabemos de algún costarricense que ha estado aquí de paso, que su familia y sus familias en Costa Rica, yo estoy seguro que hay más, están preocupados, yo les puedo decir que mientras están en Israel, están seguros, Israel es un país altamente seguro.